E-o-e-o-e-o O jogo azul já começou E-o-e-o-e-o 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 O jogo azul já começou Vamos brincar pra valer Vamos botar pra fê-fê Quem tiver de baixo astral Fingindo cara de mal Es en este pico total Que de repente Você va a se entregar e sorrir E-oh, e-oh, e-oh E-oh, e-oh, e-oh E-oh, e-oh, e-oh El sol da suja comenzó Vem ver que a gente está tão feliz Curtindo o som numa boa Aqui se canta, dança, pula, brinca Ninguém fica à toa Baixinhos, altinhos A nossa bandeira é a paz Amor e alegria E-oh, e-oh, e-oh E-oh, e-oh, e-oh E-oh, e-oh, e-oh O show baixo já começou Esteja você onde estiver Meu bem Vamos conquistar o seu amor Também O nosso show começa A turma vibrando a peça Entre luzes de cores Balões e serpentinas Sem pena Toda tristeza E-oh, e-oh, e-oh E-oh, e-oh, e-oh E-oh, e-oh, e-oh O seu braço já começou Atenção para a contagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1 Vamos pular 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 Só quem consegue sentir Essa magia Transforma qualquer lugar Em alegria Em alegria E quando você pula Pula até soar E não se cansa É pura adrenalina no ar Vamos pular 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 Vamos pular, vamos pular, vamos pular 5, 4, 3, 2, 1 E cuando você pula, pula hasta suar Y no se cansa por adrenalina azul Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular 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 Vamos pular Tras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Me malgasto mi futuro sopas Mi manera de ser Aunque lo escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando te quiero hasta bailar Y soy rebelde Cuando no pienso en parte ayer Y soy rebelde Cuando me juego hasta la piel Si soy rebelde Es que quizás Nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Para jugarme todo por un sueño Todo en la vida es aprender o ganar Hay que apostar Hay que apostar Hay que apostar Hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando te quiero hasta rabiar Y soy rebelde Cuando no pienso en parte ayer Y soy rebelde Cuando me juego hasta la piel Y soy rebelde Y soy rebelde Y soy rebelde Y es que quizás Y lo que viene ya lo saben Y es que quizás Y es que no se pierde en sus casas Yo digo R Tú dices BD R-B-D R-B-D 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 Yo digo R Yo digo R Tú dices BD R-B-D No importa mucho lo que digan de mí, no Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer y soy rebelde Cuando me juego hasta la piel y soy rebelde Cuando no sigo a los demás y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer y soy rebelde Cuando no sigo a los demás y soy rebelde Cuando no sigo a los demás y soy rebelde Cuando no sin al pensando igual que ayer y soy rebelde Cuando no momentos igual que ayer y soy rebelde Cuando no distinction Porque a todo lo que digamos y soy rebelde